... Fabio Hernández Cáceres, director ejecutivo de la fiesta y reinado nacional del petróleo, se mostró satisfecho con los resultados de la versión que ha concluido este fin de semana. Yo pienso que Barranca Bermeja no había tenido nunca un concierto o un acto en el cual la comunidad lo haya apoyado tantísimo. Estuvimos casi hasta las 6 de la mañana y esperamos que la comunidad de Barranca Bermeja continúe apoyando estos actos. Estamos muy contentos por todo, pero sobre todo por ese respaldo que nos dio Barranca Bermeja. Hernández ha dicho que desde ya comenzó la organización de las nuevas fiestas del año entrante que pretenden ser de talla internacional. El próximo año, durante el medio de agosto, pensamos hacer el 23º reinado nacional del petróleo, pero queremos retomar nuevamente el 2º reinado intercontinental del petróleo. Para eso ya hemos estado haciendo algunos contactos. Hay muchos países que ya están interesados en venir. Muchos de los franquiciantes que han estado aquí están muy interesados en apoyarnos. Enlace Noticias conoció igualmente la opinión de este abogado, quien hizo parte del jurado y justificó así la elección de la señorita Bolívar como nueva reina del petróleo. Esa cualificación que tenemos creo que es en los abogados muy importante y fácil. Por cuanto somos unos críticos permanentes y qué decir de la belleza de la mujer se nos facilita, creo yo, a los abogados participar en estos reinados. En resumen, reinado y concierto este sábado han reunido al más grande número de asistentes a una actividad de esta naturaleza en Barranca Bermeja.